Florida, azotada por dos tornados, un sistema de tormentas que atravesó una parte de Florida el jueves dejó una senda de autos, viviendas y tiendas dañadas. La policía de Clearwater, cerca de Tampa y sobre la costa del Golfo de México, que no se informó de lesiones a personas el jueves, cuando dos aparentes tornados tocaron tierra a las 2 de la mañana. Las fotos mostraron tapas de alcantarilla que atravesaron el parabrisas de un auto. El viento derribó árboles y arrancó techos de algunas casas rodantes y negocios en el condado de Pineles antes de desplazarse hacia el norte. En el condado de Citrus se suspendieron las clases durante la jornada. El lado oeste del condado de Citrus ha sufrido daños significativos debido a tornado, ese, no confirmado, ese, que pasaron por la zona durante la noche. La policía dirigía el tráfico el jueves por la mañana debido a los cierres de calles provocados por la tormenta, dijo la comisaría de Citrus en redes sociales. Un tramo de la autopista US-19, una importante arteria a través del distrito rural, estaba cerrada debido a los daños ocasionados por el meteoro, por el lado de la costa atlántica. La comisaría del condado de Flagler dijo que se reportó un tornado en un tramo de Palm Coast, 97 kilómetros, 60 millas, al sur de Jacksonville. No se informó de lesiones personales, pero hubo daños significativos. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.